Ha creado una polémica después de que en un concierto de New Jersey hizo bajar a uno de sus fans de la tarima. Las imágenes la muestran y el momento en que se acerca al público para pedir una bandera gay que ondeaba en las primeras filas, pero uno de sus fans no aguantó las ganas de brincar al escenario para intentar abrazarla. La primera reacción de Thalía fue decirle bájate, algo que sus seguidores les reprocharon y crearon el hashtag Lady Bájate. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.